Los hombres No pueden llorar Los hombres No pueden No Las mujeres Son las que saben Hacer oficios Los hombres No saben Él tiene su carácter Y a veces explota Pero Él es un hombre bueno Que le vamos a hacer Los hombres son así A las mujeres Les gusta Que las Atiendan Con mano dura En esta casa Se respeta Y en esta casa Se sé lo que yo digo Yo soy el hombre de la casa En mi casa La mujer tiene que respetar Lo que yo digo No 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 Gracias.